Según recoge el comidista, freidoras de aire, ¿ayuda para comer sano o es un trasto sobrevalorado? No sé qué pensáis vosotros, si realmente es un aparato de cocina que lo han sacado ahora y está sobrevalorado, que es un pequeño horno pero que hace lo mismo que el horno, o realmente, como no se utiliza esa cantidad de aceite, ayuda para comer sano. Yo os puedo dar mi punto de vista desde que la tengo, no os quiero otro instrumento de cocina porque la verdad que sí, yo tenía horno de aire pero claro, el horno de aire consume más, es más grande y claro, desde que tengo la pequeñita la verdad que es súper bien, no sé hacer otras cosas, además no utilizo ni aceite y la verdad que súper contento con las freidoras de aire, desde luego siempre me pregunto que por qué no las he comprado antes pero no sé qué pensáis vosotros, dejadnos en comentarios si para vosotros ha sido un descubrimiento o no que como las cosas fritas, aunque ya sabemos que no son sanas, no hay nada igual, dejadnoslo en comentarios cuál es vuestra valoración y opinión sobre las freidoras de aire. Así como siempre, un saludo y gracias.